Creo que vas a tener que hacer una llamada, o vas a tener que, o vamos a tener, porque te voy a acompañar a visitar a la buena amiga Sumaya Cordero, porque tengo un reporte aquí que se está anunciando en el país la implementación de 40 nuevas salas de cine. Pero no tengo el detalle, tengo un reporte completo aquí de que ese es el encabezado, pero cuando voy al cuerpo de la noticia no encuentro ni ubicación, no encuentro tampoco dónde serían y lo que sí es que se estaría anunciando esto de 40 nuevas salas de cine. Quizás siendo una actualización, actualmente tenemos 178 pantallas a nivel nacional, 138 se concentra apenas en 10 provincias y al menos en 20 cines de Caribbean Cinema, que recientemente adquirió los activos del Palacio del Cine, está concentrado todo lo que son las salas. Yo te voy a decir algo, no te creas que 40 es mucho, 40 son dos cines, dos cines de 20. Sí, 40 nuevas salas. Estoy tirando un número así de colmadero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque aquí hay cines que tienen 20 salas. No, no, a ver. Downtown tiene 20. Sí, yo sé, yo sé, ok. Yo sé, pero yo entiendo que estas 40 nuevas salas no serán tan grandes los cines como está en Downtown. A lo mejor son, qué sé yo, cuatro salas de cine, cuatro cines de 10 salas cada uno, algo así. Ahora sí, ya sí me está cuadrando el número. Sí, puede ser. Pero, no tenemos los detalles, pero supuestamente viene un anuncio por ahí. Y qué bueno, Rabelo, porque todo está como muy concentrado desde el punto de vista del salas. ¿Y a dónde fue que tuviste esa noticia? No, eso es el dinero que me lo traen, mis amigos del dinero. Estoy aquí con ellos, sí, estoy aquí con ellos, pero no tengo el detalle de dónde serán, ni mucho menos. Ellos, por supuesto, me hacen un súper reporte aquí de los indicadores de ingreso de visita. Pero la noticia que me interesa a mí, porque esta lo hemos dado en algún momento, es la parte que tiene que ver con las nuevas salas de cine. Ojalá. O sea, que va a haber que hablar con su maya. Sí, ojalá que sea en ciudades donde no hay salas de cine. Claro, pero claro que sí. Digo yo, yo estoy, no me estoy enfocando en la parte comercial, me estoy enfocando en la parte de expansión. De expansión. De expansión. Porque yo creo que ya Santo Domingo, Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo, creo que hay bastantes salas de cine. Claro. Habrá que ver en otras provincias, en otras provincias. Y ver cómo se trabaja ese marketing para que no pase lo que ocurrió en Moca en su momento. Moca tenía un cine y la gente iba para Santiago a ver la película. Con un cine. Me pasaba porque iba a Moca y tenía que ir entonces a Santiago. Yo decía, pero yo decía, pero aquí hay un cine. No, no, es para Santiago que vamos a ver la película. Entonces, cosas de, o sea, un tema de psicología del consumidor, ¿no? Claro. Pero que no vuelva a pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, en Baní hay cine, Pedrito. No me acuerdo. No hay cine en Baní. Baní pudiera tener un cine. Tú sabes dónde, dónde era, dónde estaban instalando uno. Bueno, había un Palacio del Cine, ¿no? En Multiplaza La Romana. Ah, sí, claro. Ahí en el Mall Grandote, cuando uno dobla para Chabón. Ahí había un cine. Sí. Y en la entrada de la sala. Creo que eso fue adquirido por Caribe en Cinema, que a lo mejor esas son de las salas. La verdad que lo pusieron bonito, el de San Bill, ¿eh? No, pero venga. Eso lo pusieron de primer mundo. Una sala que estaba anteriormente, en la pasada administración, para mi gusto, muy oscura. No, eso estaba... En el lobby. Y tenía, y se veía que el tiempo había pasado por encima del cine. Sí, 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 sí. Pero llegó la mano de la modernidad con Caribbean Cinema. Que siempre lo hemos dicho, Caribbean Cinema no tiene la culpa de que aquí no haya más competidores ni que le hayan vendido. No. Ellos no tienen la culpa de eso. Para nada. No, y para que esté cerrado mejor, pues lo compre otra gente y lo ponga a funcionar. No, no. Y además hay que decirlo, una empresa que se enfoca en el crecimiento, porque van a salir nuevas salas de cine. Ellos no se van a quedar con esas mismas, porque conocemos lo agresivo que es ese grupo empresarial. Y sabemos que así de tranquilos ellos no se van a quedar. Claro, siempre invitándolos a que hagan sus estudios de mercado antes de abrir nuevas salas, para que no vengan esos lamentables fracasos de que la gente no fue al cine. Así es. Mira, el petróleo aumenta a 99 centavos el día de hoy. Se coloca en 76 dólares con 22 centavos. Sigue aumentando el precio del petróleo. También el oro, que hoy aumenta a 27 dólares la onza. Está en 2.459 dólares la onza de oro. Pero siguen también mejorando los índices bursátiles. El Dow Jones aumentando un 1.28%. El Standard & Poor's 500 aumenta un 1.75%. Y el Nasdaq un 2.25%. Esa es la tónica de los índices bursátiles en el día de hoy. Déjame ver qué es lo que está pasando con... Ah, no, pero mira, se están recuperando las acciones de Apple. Aunque todavía en los últimos cinco días tienen un desempeño negativo de un 2.29% y en el último mes un 6.38%, Rafael. Déjame ver qué pasa con Tesla. Con Tesla. Tesla ha ido mejorando también. En el día de hoy un 3.23% positivo. ¿Todo después del anuncio de la pelea? Aunque en los últimos ocho días... Perdón, en los últimos cinco días ha caído un 8.7% las acciones de Tesla. Y en el último mes un 21.7% las acciones de Tesla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! Muy bien. Mira, Rafa. Ahí está la campañita ahí a Coca-Cola. ¿Cuál de todas? Tú sabes cómo son las... En las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Dije que después que se tiran en el río Sena... Le tienen una ahí. Salen de ahí y se beben una Coca-Cola. Dije que para... Para balancear. Óyeme, pero... Son creativos los muchachos. Muy, muy creativos. No es una de esas de... Tú sabes cuánto que pagamos de impuestos, Rafa. Te lo voy a decir. ¿Cuánto pagamos de impuestos en un ticket de ida y vuelta? 142 dólares. Pero te estoy diciendo, cuando yo veo el desglose de los impuestos y del ticket, muchas veces los impuestos alcanzan el costo del ticket. Increíblemente. Así que con esta información cerramos, señores. Vamos a cerrar nuestro espacio del día de hoy, que ya me estoy poniendo triste. Estoy pensando en pasaje aéreo. Y vamos a agradecer a la Asociación Nacional el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional y agradecer también al Banco Popular por el oficio de este capítulo bursátil. La buena noticia... Son dos buenas noticias. La primera es que mañana es viernes. Sí. Y la segunda es que mañana a partir de las 11. ¿11? Oye. Tendremos otros asmursos de negocios. Ay, que Fizz no comió espaguetis. Así que, señores, síganla pasando bien. Aquí lo dejamos con la música exquisita de Pedrito, que viene con un concierto cantado por él. Así que... Y regalando boletas. Ayer le estaba oyendo las canciones de Kalim León. Él es bueno. Karim. Karim León. Karim León. Muy bueno. Pero mira, tiene una manera de escribir bastante desenfadada. Sí, bien. Sí, me parecieron bastante bien las canciones de él. Sí, sí, sí. Hay palabras como que no las entiendo, ¿no? No, claro. Pero bueno, es que yo no estoy en esas edades. Y admitir en canciones que te dejó por otro, eso no es nada. Eso no te quita. Ey, está fuerte. Dice que te compré un rollo de papel. Sí, sí. Para que te limpie la boca. Exacto. Pero bien. Muy bien, muy bien. Por eso es que le gusta tanto a Pedrito. Así que vamos, vamos a un break. Y al retorno viene Pedrito con música. Para estar informado, accede.